... fin de la reunión de las comisiones. ... pero sí como presidente del bloque estaba acá. Bueno, ¿qué resumen puede hacer y sobre todo qué respuesta a las críticas que dio Unión por la Patria hoy en la conformación de las comisiones? Bueno, primero contento porque hemos conformado las cuatro comisiones que nos prometimos cumplir, así que cumplimos con el primer paso. Las cuatro comisiones están en funcionamiento. A partir de la semana que viene, como dijeron los presidentes de las cuatro comisiones, van a empezar a funcionar. Y bueno, muy contento. ¿De qué manera se va a dar la discusión de la ley y Omnibus? De la manera que impliquen los presidentes y el distinto corregimiento que le haga la comisión de legislación, seguramente iban a funcionar en paralelo las cuatro comisiones los días que sean posibles para dar un buen resultado y llegar antes del 31 de enero para votar la ley. Ahora, ¿se llega con los plazos? Porque desde el gobierno, bueno, lo que quieren es que justamente esto se llegue a fin de mes. ¿No hay posibilidad de que se extiendan las extraordinarias? No, seguramente que nosotros vamos a trabajar hasta mínimo hasta el 20, 25 y vamos a tratar de elevarlo al recinto antes del 25 para poder mandarlo al Senado y tener el resultado que en el Senado se trabaje también. ¿Todos los proyectos que incluyen la ley y Omnibus? Sí, absolutamente. La ley va a ser tratada en su totalidad. ¿Van a abrir el debate a otras comisiones? ¿Le han pedido salud, legislación laboral? ¿O se va a quedar todo el debate de la ley y Omnibus en estas cuatro comisiones? Seguimos en plenario con todas las comisiones si es necesario para poder sacar una ley en su conjunto antes del 31. ¿Podrías acelerar los tiempos en general o hay algún punto que no lo conforma? No, vamos a trabajar el proyecto en general. ¿Lo van a aprobar? Seguramente, nosotros tenemos mucho opinión que lo vamos a aprobar. ¿Cómo van a tratar el tema del DNU, diputado, siendo que hay planteos judiciales, no solo en el fuero laboral, sino en lo contencioso, que abren la posibilidad de debatir por separado el DNU, por ejemplo? Bueno, el gobierno va a contestar el rechazo que tuvo el tema de la CGT, así que bueno, cuando conteste el gobierno y venga nuevamente el DNU y tenga en marcha, vamos a discutir. ¿Van a esperar el resultado de la justicia o van a seguir el tratamiento político aquí? No, el tratamiento político va a seguir como es hasta que la justicia no detenga, mientras va a haber una apelación del gobierno. ¿Y cómo responde al planteo del peronismo que dice que no se está aplicando el sistema DONT en la integración de comisiones? Bueno, fue un acuerdo entre bloques, así que no es... Ellos tienen su posición, nosotros tenemos la posición de la mayoría de los bloques, que hemos conformado las cuatro comisiones como corresponde. Allí se reunieron con el presidente, ¿qué fue lo que les dijo concretamente o qué le plantearon ustedes? ¿Tenían dudas con respecto a algunos puntos de los proyectos o a algunos puntos del DNU? ¿Les ha dado algún tipo de directiva? No, fue como viene el funcionamiento del gobierno, los trabajos, el camino de que está siguiendo el gobierno con todas las presentaciones y con todo el trabajo. Y bueno, fue una informativa con el gobierno, el presidente nos informó a los diputados, fue la primera reunión después de las fiestas, así que fue más que nada informativa, fue muy valiosa, muy enriquecedora, y tuvimos una hora y media, se plantearon algunos temas, idas y vueltas y nada más, y ahora a trabajar. ¿El presidente cuestionó a algunos jueces o les pidió que si se podía investigar de alguna manera, cuestionar de alguna manera a los jueces que estaban en contra del DNU o que estaban poniendo cautelares? ¿Esto fue así? En la reunión no se trató nada de la justicia, porque incluso el decreto o la resolución de la justicia fue posterior a la reunión de nosotros, así que no se habló de la justicia. El jefe de bloque del peronismo ha dicho esta tarde que se le agotan los tiempos. Volvemos, ya volvemos con Matías Rezano, ahora vamos a repasar cuáles son las comisiones, dijo cuatro, pero nosotros tenemos cinco, ahora lo vamos a debatir un poco. Sí, ahora vemos cómo funcionan las comisiones y qué es lo que se está tratando, porque confunde un poco, ¿no? El DNU todavía no ingresó al Congreso. Exactamente, estamos hablando de la ley de bases, para dejarlo bien claro. Fabio, te tenés que ir, te vamos, me dejas despedirlo a Fabio. Se quiere quedar, me dijo. Ah, se queda. Me dijo que se quiere quedar cinco minutos más. Tengo que ir a cortar, tengo que ganarme el pan de cada día, tengo que ir a cortar el pelito, escuchame. Para despedirme, les agradezco, pero le mando un mensaje al presidente de la Nación. Sí, que siempre nos ve. Que muestre las declaraciones juradas de todos, estos delincuentes, la casta, que la muestre que los ciudadanos queremos ver las acciones, las fundaciones, las ONG. Van a salir todos escrachados. Son todos empleados nuestros. El pueblo quiere saber. Está mejor frase que esa, no hay. Con todos estos delincuentes que han llevado el fracaso a la Argentina. Si no lo hace, va a ser cómplice de todos. Lamentablemente es así. Gracias. Gracias, Fabio, por estar siempre. Siempre polémico, Flora. No, y siempre en el debate no les esquiva ningún tema. A ver, es parte de lo que reclaman aquellos y aquellas que votaron a Milede. Esto es parte del cambio que se pedía. Recién hablábamos de las comisiones, si eran cuatro, si eran cinco. ¿Qué se trataba? Le podemos preguntar a Agustín, que en esto la tiene clarísima Agustín. Hoy, ¿qué empezó a pasar en el Congreso? Esperemos que sepa la respuesta, si no lo estamos matando al aire. La sabe, la sabe. Es abogada. Un chiste, Agustín, un chiste. No, no, a ver, yo no puedo evitar opinar sobre esto antes de comentar, la verdad, porque me parece que un proyecto de ley tan grande, con tantos artículos y tantas temáticas, solamente en tres o cuatro comisiones, que es donde se empiezan a...